No te preocupes, tengo esto. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Y pensé que podía pillar la flor antes de pelear. Sí, ahí hay un cofre. Potenciando por un cristal. Ay, tendría que haber hecho el ataque eléctrico, no el de hielo. Vamos a coger el cofre y hacemos el puzle. Crater, déjame tu fuerza. Mata a una... No puedo ver nada. Ahora. No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Sí, sí. A ver. Sí. Ha funcionado la primera. No me lo creo ni yo. Ahí está. ¿Lo he visto? Qué fácil. Aquí tenemos otra lápida. A ver qué dice. Te estaré esperando al otro lado. Ah, qué simpático. Hombre, hacen misiones. Peque crotas... Vale, lo acepto todo. Receta de fabricación. Talla piedras. La receta desbloqueada te da acceso a la talla piedras. Esto es nuevo. Para fabricar y mejorar armas tendrás que reunir componentes. Ah, vale. Un momento. Me estás diciendo que puedo... ¿Pero esto que es una herramienta? ¿O es un árbol de armas para... Sería romperrocas. Acabas de recibir el arma fabricada. Claro, la que tengo ahora me da 8 de ataque y 8 de velocidad. Si pongo el talla piedras... Me aumenta en 2 el ataque. Pierdo la velocidad. Y me da ciento y pico de vida. Además... De dar periódicamente un escudo. Y cancele el próximo ataque. Vale, pues venga. Quitamos los cristales. Y ahora a ver qué cristales podemos colocar en este. Vale, ¿y si cierro esto? Uh, sí que ha cambiado el aspecto... Del arma a nuestra espalda. A ver, ¿puedo hacer también algo para la hermana? Sería romperrocas. O sea, que ya me está diciendo que los materiales son... Estamina representa, ¿no? Madera. Hierro. Que esto me imagino que lo podremos comprar en la ciudad. Los nudillos de Kurn. Que los hemos conseguido en el... En la mina. Esto... No tengo ni idea de qué es. La ciudad... Ah, espera. No. ¿Veis que pone... Sería romperrocas. Pero aquí no pone nada. No sé si es... Que esto va así y luego continúa. Tecnomago. Dracónica. Uh, la dracónica tiene que invita que va a ser la mejor. ¿Y para Selen? La chamán. Bastón del alma. Ecnomago y dracónica. Bueno. Aquí tenemos otro puzzle. Otra de esas contrapsiones. ¿Te... ¿Te sientes como performar un nuevo miracle, Selen? ¿El Anzid pide por... Permisión antes de soñar hacia el cielo? Me odio cuando respondas una pregunta con una pregunta. A ver. Me imagino que habrá que atacar... La entrada con las ballestas, ¿no? Lo he dicho. Vale, ese es el lado donde hay la bola. Ay, no. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué es el nombre... ¿Qué pasa? Tiene una bell. Fue una ruta de perros gigantes. Bucle temporal. Estaban atacar a los aerosaves de Arcae. Así que... Los Arcae. Se... 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 ¡Qué bestias! ¿Qué? ¿Otra lápida? A ver. Caliope vigiló ferozmente sus dominios. Atenta a todo posible intruso. Si sientes que te observan, posiblemente sea porque te estén observando. Avanza despacito entre la hierba. Oh, vale. Tiene una boca en el cuello. A ver, espérate. Derrota al croctas corroído sin usar la balista. ¡Ah, no me ha dado tiempo! Ahí. Sin usar la balista. Vale, o sea, sin balista. Al croctas sin permitir que se cure con cristales. Corrido sin recibir ningún daño de rayo residual. Condición es un poco así, pero vale. O sea, que no tengo que permitir que se acerquen al cristal curativo. Ah, esto es lo que no tengo que recibir daño. Lo que pasa es que esto... Z. Aquí. No me puedo mover donde hay un enemigo. Vale. Ataque. Como ahora yo estoy en el cristal curativo, ellos no se pueden meter. Es verdad, vamos a probar. Ahí, envenenado. Si atacan con electricidad, si yo hago un ataque de tierra, me figuro que la cosa irá mejor, ¿no? Vale, ha podido aguantar el ataque. No, la letanía otra vez, no. Me da rabia porque ahora tengo que salir de la zona del cristal, sí o sí. Y como se meta el lobo, se me estropea. Lo de tres estrellas. Vale, no se ha metido. Bien. No, vamos a ir más a saco. ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! Bastón vidente. Bastón vidente. Bastón vidente. 8 de magia y 89 de vida Pierde 89 de vida Pero gana magia y velocidad de encantamiento 12 Es bastante importante Cambiamos los cristales Y a ver Mirad otro cambio de ambiente que acaba de pegar Vale, me parece que ahora vamos a llegar a una especie de Como mini aldea posada Luego ya ver el camino que nos quedará Hasta la ciudad Irelzor Irelzor Ah, veis lo que decía en la posada Hey, no hemos acabado Aquí unos extras Recuerda dejar tu like Presionar el gran botón rojo a su derecha Si no lo has hecho ya Y dar un campanazo Puedes ver como juego en directo en Twitch Que es la versión sin censura Y si te gustan las aventuras Tienes los enlaces de mis libros Y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo Te veo en el próximo vídeo Te veo en el próximo vídeo